A veces no sé qué decirte, me quedo bloqueado. No sé lo que pretendes con tu postura. No sé qué decirte ni qué responderte. La vida es otra cosa. Seguro. No sé qué decirte algunas veces. Cuando pretendes dirigir mi vida. No sé qué decirte ni qué responderte. Cuando aseguras que mi vida está perdida. No sé qué decirte ni qué postura tomar. Cuando yo digo que es blanco. Tú siempre juras que es negro. Lo nuestro nunca es joviar. Cuando yo digo que es blanco. Tú siempre juras que es negro. Lo nuestro nunca es joviar. Lo nuestro nunca es joviar. Yo sigo siendo inocente en muchas cosas. Y sigo viendo la vida de color de rosa. Yo sigo siendo el niño impertinente. Yo sigo siendo inocente. Y crees que puedo cambiar así tan de repente. No sé qué responderte cuando levantas la voz. Me riñe sin razones. No sabes nunca frenar. Me callo con prudencia. Me callo con prudencia. Esa es toda la verdad. Me marcho y no respondo. Evito fatalidad. No sé cómo tratarte para evitar tus enojos. No puedo ni mirarte hoy. Tienes fuego en los ojos. El día que consiga que me miras con dulzura. Pues yo sigo esperando que regrese tu ternura. Yo sigo siendo inocente en muchas cosas. Y sigo viendo la vida de color de rosa. Yo sigo siendo el niño impertinente. Y crees que puedo cambiar así tan de repente. No sé qué decirte. No sé qué decirte. No.